Además yo he tenido siempre una excelente relación con Macri, lo que pasa es que yo creo que han cambiado mucho desde el 10 de diciembre del 2015. Es otro Macri al que yo conocí. Han cambiado mucho, el poder los ha transformado realmente. Y eso se lo critican mucha gente del PRO que se ha ido del gobierno o que se ha alejado del gobierno. Mucha gente del PRO se lo critica. ¿Sentís que te gusta algo de lo que ocurre en este gobierno? Nada. 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 Y sobre todo el odio que han metido en la sociedad es imposible.